Soy un triste y doloroso, amiga mía, pero yo creo que lo nuestro no va a amar. Honestamente he intentado enamorarte, pero no he logrado amar lo que se dice amar. Y vivo junto a ti mil alegrías, días y noches de pasión y de placer, aún no olvido la que tanto amé un día. Y es que en mi alma aún existe esa mujer y aún la amo. Y su recuerdo es amargura y lágrima. Una pared que me separa de la felicidad. Una cadena que me arrastra al pasado y aún la amo. Y este amor solo me causa más herididad. Quiero escapar y quiero volver a ser mi vida. Pero es un sueño irrealizable, porque yo aún la amo. Cuando me dices tiernamente que me amas, soy tan feliz que a veces vuelvo hasta soñar. Pero de pronto aparece su fantasma y aunque no quiera yo la vuelvo a recordar. Y aún la amo. Y este amor solo me causa más herididad. Quiero escapar y quiero volver a ser mi vida. Pero es un sueño irrealizable, porque yo aún la amo. ¿Qué pasó? Él no quiere que lo apoyen. No lo apoyen. Claro, bueno, bueno. Apóyanos a nosotros, más que todo a mí. Ah, caballos. Que se apoyen a vos en las dos. No. ¿Qué tú? Algo que tenga que decirnos. No va a pedir su apoyo. Ah, claro que sí. ¿Cómo dicen que no quiere? Es que me estaban diciendo que si quería pollo. Entendía yo. Ah, sí. También. Sí, este. Pollo dulce quiere. Que nos regalen su like. Que nos apoyen. Porque es una competencia que tenemos bastante reñida. Yo creo que... No es para la reina. No es para la marcha. ¿Tú te fuiste a leer la canción? No es que yo estaba allá para que... Ah, ella no la apoyen porque... ...muyéndome aquí para que te inspirara en la canción. Apóyeme a mí, por favor. A ella no. A mí apoyen. A ella no la apoyen porque era tarde. No, porque yo ahí estaba. Luego que estaba practicando. Y pues... También decirle al... Al suscriptor que nos puso este reto que... Es la primera canción que me ha costado... Aprenderme, la verdad. No me la he aprendido bien, ¿verdad? Pero que... Para interpretarla no está fácil. Va yo la tarde. Sí. ¿Cuántas horas te... ¿Cuántas horas te llevaste vos? ¿Horas? Días. Noches. Pasé. Me fui a trabajar con los audífonos y reproduciendo. La misma, la misma. Pasó la noche. Llegó casi la hora de la media y yo con la canción. A veces yo traumado. Yo de equipo en el trabajo hago como hora y media. Y para arriba la misma y de regreso la misma. Para poder... Y así le cuesta un poco. Nos ha costado, pero... Esperamos que le guste. Pues hemos hecho... Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Y pues... A lo mejor tal vez quería más ensayos para que nos oiga mejor, ¿verdad? Pero... Hicimos lo que pudimos. La vamos a cantar, eh... La vamos a cantar como grupo. Ahora la vamos a cantar como grupo. Ahora la vamos a cantar como grupo. Ya, ya. Vamos a hacer un video donde ya la cantemos como grupo, todos juntos. Ya funcionaba. Hasta que saliera mejor. Hasta que saliera mejor. Entonces... Así que gracias. Gracias por el apoyo que me van a dar Sí, a mí también Recuerden que esta partecita Es para mí En comercial Por la ayuda Y podemos adaptar Por el apoyo moral Que le hemos dado Yo les aseguro que Si no tengo la guitarra en las manos Que ya no la pudo cantar Sí, es que yo recuerdo cuando Cuando tocaba guitarra y después empecé Solo a cantar No se siente como inseguro No se siente como inseguro No se siente como inseguro No te pasabas así Yo me quedaba Me hacía falta Aquí ve Es que se siente como inseguro Cuando ya está acostumbrado A estar con la sonia Es que lo que pasa Es que cuando cantamos en la iglesia Pues todos hacemos movimientos Entonces aquí nos pasa esto Queremos movernos y no Y que le ha tocado salir De la zona de confort Porque no está ahí Ajá Sí Entonces Gracias por mi apoyo ahí Espero Así es También creo que Francisco va a ocupar Un escenario diferente Porque no No va a poder grabar aquí con nosotros A lo mejor él lo haga En un escenario diferente Pero ahí está también Su participación Así es que por favor No la apoyen a él La apoyen a mí Y que bueno La de los dulces Pa ganando Gracias Nuria Por votar por él Yo creo que va a ser Yo creo que cuando se suban Cuando se suban estos videos Ya la de los dulces Ya vamos a ir a la siguiente fase Sí, claro Por favor no me apoyen a mí La de los dulces En esto sí Por favor Así es que ¿Qué más sigue? Ay, es muy bien El pollo Así que Así pollito Y nos vemos en el próximo video Saludito Saludito a todos Muchas gracias Gracias por mi apoyo Ahorita empiezo a sentirme Menos presionado ya